¿Una muñeca? ¿Pero qué hace aquí en medio de la escalera? Eres muy linda. ¿Alguien debió dejarte caer aquí? Oh, Eva, hola. ¿Por qué trajiste esa muñeca? ¿Aún juegas con juguetes? Esta muñeca no es mía. La encontré aquí. Estaba en la escalera. ¿Y para qué la recogiste? Date prisa. Deja esa fea muñeca aquí y vamos a clase. No digas que es fea. A mí me parece bastante linda. Bien, lo que sea, yo me voy. No, no puedo dejarle aquí afuera sola en la escalera. Estará sucia y llena de tierra. Quedará horrible. No la van a querer. No la dejaré. Vamos, pequeña muñeca. De seguro alguien te olvidó. Le preguntaré a los chicos. Espera, se cayó algo. Es tu cintillo. Es muy bonito. Sí, tal vez debería probármelo. Es genial que la maestra llegue tarde. Así puedo jugar. Oye, no puedes vivir sin juegos. Deberías repasar. No necesito repasar. Soy muy inteligente. ¿Inteligente? Tú solo tienes malas notas. Es genial que no esté. Ayer no hice los deberes en casa. Y los hago ahora. Oigan chicos, ¿dónde está Eva? También se está tardando. Aunque vinimos juntos a la escuela, tal vez se quedó allá jugando con esa muñeca. ¿Qué muñeca? Una vieja muñeca que encontró en la escalera. Tal vez se quedó allá jugando con ella. Dijo que era muy linda. Sí, Eva sigue siendo una bebé. Jugando con muñecas. Eva, ¿por qué no nos saludas? ¿Y por qué estás vestida tan extraña? ¿Y por qué llevas ese feo maquillaje? No te importa, mírate. No sabes cómo vestirte y maquillarte tú misma. ¿Y cómo estás hoy, Eva? ¿Cómo estoy? ¿Muy linda? Ajá, muy linda. Vaya, Eva sí que está extraña hoy. Me recuerda a alguien, pero ¿a quién? Zaba, déjame copiar tu tarea antes de que llegue la maestra. Violeta, dame tu cuaderno y yo te escribiré todo. ¿En serio? Gracias, Eva. Aquí tienes. Ya está, Violeta. Está listo. Gracias. ¿Qué es esto? Eva, ¿por qué hiciste esto? La maestra me pondrá un dos. Ahora sabes qué haré si me vuelves a decir que tengo un vestido extraño y que mi maquillaje es feo. Ja, ja, ja. Basta, Eva. Ya no seremos amigas, ¿está claro? Oh, no me importa. Además, no quiero tener amistad contigo. Sí, de verdad le ocurre algo extraño. Como si no fuera la misma. Vaya, me siento muy mal por todo esto. Me está dando mucha sed. Ahora yo te daré un poco de agua. Basta, basta. Ya es suficiente. Gracias. Bien. De nada. Eva, derramaste mucha agua en el piso. ¿Quién va a limpiarlo? La maestra está por llegar y te llevará directamente con el director. Ja, ja, ja. Maestra, tengo miedo. ¿Qué es lo que esa tal maestra va a hacerme? Además, esa maestra está loca. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas sobre la maestra? Yo digo lo que quiero y eso no les importa. La maestra es una loca. Esto ya no es normal. Eva, ¿qué estás haciendo? A ti nadie te ha hablado. Mantén la boca cerrada, cuatro ojos. Bájate los lentes, cuatro ojos. Quédate aquí y estudia. Sania, en serio no entiendo nada. ¿De verdad es Eva? Cielos, no recuerdo a quién se parece. Sania, ¿acaso Eva se enfermó? Podríamos llevarla al doctor. O tal vez tenga fiebre. No me toques la frente, Violeta. No, está bien. Está un poco fría. Y Eva, quítate ese cintillo. Es igual al que tenía mi bisabuela. No es asunto tuyo. Además, solo deja de hablar y no te atrevas a decir algo más sobre mi cintillo. Chicos, ¿qué es lo que está ocurriendo? No entiendo nada. Chicos, estoy aburrida. Tengo ganas de jugar. ¿Quién jugará conmigo? Chicos, me asusta un poco. ¡Chicos, ya lo recuerdo! ¿Qué recuerdas? Eva, en la mañana encontró una muñeca realmente extraña. Y ahora es una copia de ella. ¿Crees que ella se convirtió en la muñeca? Chicos, tengo miedo. Me voy. Sania, asegura la puerta para que no pueda salir. ¿Por qué se fueron y no quieren jugar conmigo? ¿Quién jugará conmigo ahora? ¿Es porque a Violeta no le gusta mi cintillo? ¡Oh! ¿Qué sucedió conmigo? ¡Oh! ¡Aquí está mi muñeca! Esto es un misterio. Es un desastre. Nunca vi algo igual. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Me tardé solo cinco minutos. ¿Ya están escapando de clases? Es una vergüenza. Maestra, qué bueno que llegó. Pasó algo muy malo. Eva se convirtió en una muñeca. ¿Acaso se están burlando de mí? ¿Creen que soy tonta? ¡Es verdad! Vamos todos y lo verá usted misma. Muy bien. Maestra, entre usted primero. Nos da miedo. Está bien. ¡Por fin llegaron! ¡Los he estado esperando por media hora! ¿Dónde estuvieron? ¿Eva? ¿Y dónde está Eva transformada en una muñeca? Todo un misterio. Vinimos juntos a la escuela. Tal vez se perdió la... Casi de nogras. Fuimos juntos a la escuela. Tranquilo, vamos de nuevo. Grabando. ¿Qué mumu? No necesito estudiar. Yo soy... Ya me equivoqué. No te preocupes, vamos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un despedido. Ya, ja. No necesito estudiar. No necesito estudiar. Yo soy...